Nació en El Callao, el 20 de mayo de 1944. Su padre fue César Augusto Altamirano S.C.H. Guarz, director de la orquesta César Augusto y sus locos del mambo en la década de los 40 S.I. de Consuelo. Alcázar Alfaro, fue el mayor de cuatro hermanos, hermana Isabel, Angélica y hermano menor con el mismo nombre César. Desde muy niño solía cantar la canción Monalisa, con lo cual luego se ganaría el apodo del Mono Altamirano. Estudió en el Colegio York, Washington y terminó su secundaria en el Colegio Militar Leoncio Prado. Integró la orquesta del Colegio Militar. Su tío Fernando Alcázar, un reconocido pianista chalaco lo lleva a un sello disquero a suplir a un cantante y es así como... En 1961 graba las canciones Rosa, y griega, quince años tiene mi amor. Ingresa a la Universidad Nacional de Ingeniería, pero posteriormente participa en el concurso Cancionísima. En enero de 1964 empieza su carrera en Panamericana Televisión. Ganó el primer Festival Internacional de la Nueva Ola con el tema Corazón. En 1967 participó en la película Mi Secretaria está loca, 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 junto a Violeta Rivas, Ricardo Blume entre otros. En septiembre de 1968 tilde festival de la canción de Trujillo con la canción Juego de Amor. Se casó con la actriz Cuchita Salazar Repeto con quien tuvo dos hijos, Sandro César y Diego César. En 1974 participó en el Festival Oti con el tema Mujer Primera. Luego de su divorcio con Cuchita Salazar prepara un nuevo disco donde destacan temas como... Silencio, y griega, voy a perder la cabeza por tu amor. Comillas, luego conoce a María del Pilar Portocarrero Zanetti, con quien tuvo dos hijos, Carlos César y María del Pilar. Falleció en New York, el 9 de agosto de 1993 producto de un infarto. Fue declarado hijo predilecto del Callao y una calle lleva su nombre.